Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro vídeo más aquí en este espectacular juego Bueno, vamos a darle caña y a ver que casa podemos comprar hoy Tengo echado el ojo a una que es, yo creo que va a ser rapidita, de arreglar y de vender Que sería la casa del administrador, leyenda Vale, tenemos aquí, está bastante sucia por lo que se ve Pero no está mal, porque solamente sería a lo mejor hacer un poco de pintura, limpiar ventanas, limpiar el suelo Y directamente pues la podríamos vender Vale, la compro Vamos allá Vale, las ventanas están muy sucias Y el interior de la casa Bueno, pizzas De todo, hola chaval, tres monitores aquí Que máquina A ver que más hay por aquí Un cuarto de baño que tenemos que hacer limpieza Vale, esto está totalmente limpio Buah, chaval, cuatro... Pero, ¿para qué quiere tantos teles? Cuatro televisores aquí Vale, vamos a arreglar esto lo primero que está chorreando A ver Cerramos aquí Y aquí Vale, eso ya está Vale, no tenemos ninguna sorpresa, ¿no? Parece que no Bueno, chicos Pues empezamos a limpiar esta habitación Que es la más fácil Limpiamos el cristal Abrimos aquí un poquito Limpiamos aquí Y tenemos que montar Me dice que monte Ah, un aire acondicionado Vale Facilillo Compramos el aire acondicionado Y lo instalamos Vale, pues esta habitación La vamos a finalizar súper rápida Ponemos los cables A ver Ahí Que se me haya quedado bugeado Vale, esto ya lo tenemos Ponemos los tubos Ahí está Vale, esta habitación Finalizada Cerramos aquí Vamos a recoger aquí un poquito La suciedad Madre mía, chaval El mando de la tele Por ahí tirado en el suelo El ordenador también El ventilador ¿Eso qué es? Es una piedra ¿Qué hace una piedra Dentro de la casa, tío? ¿Qué hace una piedra Allá adentro? Vale, quitamos toda la basura posible El teléfono por ahí tirado Buah, chaval Vaya de esparrame Que se han pegado aquí ¿Otra piedra? ¿Pero qué hacen con las piedras? ¿Qué hacen con las piedras aquí dentro de la casa? Vale, vamos a recoger por aquí Tenemos un radiador Que está perdiendo agua ¿Cuántos? Otra piedra, tío ¿Pero qué hacen? No lo entiendo, ¿eh? Lo de las piedras Es una cosa que no entiendo Vale, vamos a arreglar esto Lo primero Ahí está Bueno, vamos a ver Parece que la suciedad Ya he terminado de quitar Porquería en esta habitación Bueno, esto lo vamos a tener que desmontar Y vender Porque esto No sé yo si se quedará limpio No Se queda muy sucio Vale, la ducha Bueno, me dice que está bien la ducha Entonces Casi que le hacemos un lavado de cara Esto fuera Instalaciones Necesito Uno de estos Que va aquí Necesito Un servicio Un inodoro Y una lavadora A ver la lavadora Vale, la ponemos ahí Limpiamos la ventana Bueno, pues lo que yo os decía Buscaba una casa solamente de limpieza O algo así Para vender rápido Porque Sabéis que me he tirado cuatro episodios Para arreglar Justamente Para arreglar justamente Una Una casa Que ha sido bestial La reparación de la casa Lo limpiamos todo bien Voy a tener que cambiar Porque aquí Está martillando Con las piedras O algo, tío Voy a tener que cambiar el suelo Míralo Vale, limpiamos bien por aquí La parte del mueble La televisión Escova y freguna No son las mejores herramientas Para hacerlo ¿El qué? Saca la aspiradora Ah, son cristales Pensé que era El suelo que estaba roto Vale, chicos Resulta que Cambié lo de las cucarachas Por los cristales Y es la primera vez Que las veo Así que ya está Vale, ahí está Hemos aspirado Todos los trozos Vale, continuamos un poquito Con la limpieza Me dice que Aquí en el aire acondicionado Estaba sucio Vale, toda esta parte de aquí Vale, le damos un poquito A los monitores Todo esto Vale, el cuarto de baño Damos aquí al pasillo Bueno, vamos a recoger aquí La habitación Otra piedra, macho Pero que hacen con las piedras Vale, dejamos ahí Vale, empezamos a Meter un poquito de limpieza Usa Hola, chaval 16 de 5 de 19 Se hace publicidad de Del 13 de los jardines Y está sacando aquí una casa Que Yo no la había visto Que tiene lo que es Una piscina ahí Como para construir Vale, no cambia, ¿no? Pues se queda así Encendido Vale, limpiamos bien todo Vale, vamos a ver Si podemos colocar esto Colocamos eso Ahí A ver si lo puedo meter Un poquito hacia adentro Ahí El mando de la tele A ver Colocamos esto Se lo dejamos por aquí Vale, esta habitación estaría Tiene aire acondicionado Tiene algo de suciedad Vale, esta ventana Claro Vale, la limpiamos rapidito Madre mía ¿Para qué quedará? Lo que es decir Cuatro televisores Ahí ¿Qué ve? ¿Cuatro películas a la vez O cómo? Vale Esa habitación Finalizada El aire acondicionado Está Todo está El cuarto de baño Si hago el montaje Lo finalizo Súper rápido Vale, ahí está Y la lavadora Bueno, ¿qué voy a hacer Cuando finalice esta casa? Yo creo que me voy a ir A arreglar un poquito Lo que es la oficina Porque llevo muchos episodios Sin arreglarla La limpie La dejé limpia Pero la dejé vacía Entonces, no sé Ponerle algo Que Quede un poco curiosa Pero tampoco grande ¿Vale? No quiero nada Totalmente Especial Ni... Ni nada Que llame demasiado La atención Vale, ponemos el grifo Conexión de agua Y el desagüe Vale, el cuarto de baño Está A ver Estas cajas Ahí Ahí Vale, y esta también Vale, esto tiene que estar El ordenador portátil Voy a comprar Voy a comprar algo Y voy a poner el portátil Lo voy a colocar bien Porque está por ahí tirado Vale, y esto Pero ¿por qué tiene otra televisión Aquí detrás? ¿Cuántas televisiones Necesita un agente? Vale Vale, pues esto así Ponemos ahí el ventilador Este ahí Ese ahí Ese ahí Vale Vale, podemos poner la tele ahí Vale, eso así A ver si puedo centrar el sillón Vale Esta caja No la llevamos Vale, esto aquí Un mando de estos Lo dejamos aquí Para que puedan Coger Ya sé yo por qué el portátil Estaba en el suelo Claro, porque están aquí Con esto Podemos poner el portátil ahí Y esto aquí Ponemos ahí El teléfono Ponemos aquí Aquí no voy a tocar nada Vale, vamos a ponerle esto aquí Vale Arreglamos este enchufe Bueno, ¿qué os parece esta casa? Parece la casa de... ¿Cuántas televisiones hay en esta casa? Hay cuatro Más una pantalla En una habitación Son cinco Cinco Más luego aquí Tenemos Una Dos televisiones más Ya son seis Siete Siete televisiones A ver Tenemos Vamos a contabilizarlas Cuatro y una pantalla Vamos a contabilizar Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez televisiones Y no sé si me estoy dejando alguna Tela, ¿eh? Tela Vale, vamos a ver Me faltaría reparar Un enchufe O algo Que está ahí A ver si podemos llegar Sin tener que quitarlo todo Me parece a mí que esto está bugueado Vale, no puedo porque está el mueble Por eso no me dejaba Eh, ¿habéis visto el chispazo? No sé, es la primera vez que veo que salen chispas De un enchufe A ver si va a salir ardiendo la casa Vale, esto así Vale, esto está bastante recogido A ver Esto está terminado No me queda nada que hacer aquí Nada que hacer aquí Terminado Y terminado Vale, las ventanas están limpias, ¿no? Las de aquí Son las que me faltan Una vez que finalice ya de limpiar todas las ventanas Pues yo creo que la casa ya la podemos vender Vale, la última Vale, todo esto está vendido Como suelo decir Eh, significa que está todo terminado ¿Vale? Esto está correcto Limpio Y la del cuarto de baño También está limpia Vale, podría limpiar el tema de... Es que no sé si tiene algo que ver El tema de los hierbajos Creo que sí Porque alguna vez he visto yo Que me han contestado Diciendo De que estaba súper limpio Por las hierbas Y todo eso Venga, a ver si quito todo esto rapidito Vale, esto ha quedado bastante limpio Por aquí más Vale, me queda una Que está por aquí escondida Vale, ahí estaba Bueno, lo que estoy haciendo es quitar todas las malas hierbas Intento hacerlo de la manera más rápida posible Pero es que son muchísimas las que hay Vale, ya está Finalizado Por cierto No sé si podría echarle agua a esto No Vale, el exterior de la casa está bastante limpio ¿No? Siempre hay que revisar Vale, apagamos ahí Y... Nada Pues la vamos a vender Directamente Una casa Bastante Facililla ¿No? Venga A ver cuánto le ganamos Mirad La hemos comprado por 52 No hemos invertido nada Un aire acondicionado Creo que es lo único que he montado Y me dan 31 La vendemos Le ha sacado buen Muy, muy buen beneficio A esa casa Vale, chicos Ahora sí Vamos a trabajar aquí un poquito en el estudio Lo primero que vamos a hacer es Quitar esto Esto Vamos a meter Esto de aquí Me gustaría eliminarlo Si puedo Perfecto Vale, vamos a ver Una pintura O un revestimiento A ver Paneles No sé Es que un revestimiento Para interior No sé Si quedaría bien Paneles marrón No, quedaría muy oscuro Tío Mejor pintura Mejor pintura A ver ¿Qué colores pinto El tema de De la zona de trabajo? Un amarillo amanecer Vale Y a ver Otro color Amarillo 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 y verde Clarito Primavera Podría ser Quiero colores claros No quiero colores oscuros A ver el verde ¿Cómo queda? No queda mal No es un color Totalmente De los mejores que hay Pero No está mal Vale Vamos a pintar Toda esta zona En verde Los pases de puerta También También Ahí está Y en amarillo A ver si puedo Pintar todo esto La puerta de la calle También hay que cambiarla Bueno Bueno pues he tenido Estudios Algunos muy guapos Con colores muy chulos En buena iluminación Pero No sé Eran muy grandes Eran casas enormes Y Y no se necesita No se necesita una casa Tan grande Para una oficina Para De trabajo Vale Esto así Los colores Os digo Ahora estoy pintando en amarillo Pero lo mismo Me da un venazo Luego más adelante Y esto cambia Lo pinto de otro color Vale Pillo un poquito más Por aquí Por cierto Esta es la piedra Que os decía Que me faltaba En 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 la casa esta Que estuve haciendo Que me tiré cuatro horas Bueno Cuatro vídeos Cuatro episodios Vale Esto así Y ahora un poquito de verde En esa pared Por lo menos Arreglamos un poquito La oficina Lo que es decir La oficina Porque la había dejado Totalmente de lado Y Y estaba aquí Pues Totalmente Abandonada Vale Un poquito más Por aquí Para los huecos De las ventanas Voy a coger blanco Pinturas No Este no es Pintura Blanco Vale También deciros que cuando se ven las casas Lo que es así vacías No sé Quedan los colores muy mal Pero luego cuando empiezas a poner algunos muebles y eso Queda tremendo Vale, necesito amarillo Vale, esto ya Estaría a falta de El hueco de la puerta Vale, se ve un poquito aquí afuera El hueco de la puerta Bueno, ya veré Cuando termine de pintar por ahí Vale, esto lo tenemos así La instalación La voy a vender, la instalación del radiador Esta mesa la vamos a vender Y toda la pintura Es que claro, me falta de pintar el hueco de la puerta Espérate Que es que le estoy viendo Vale, ahí está ya pintado El coche no se puede pintar Estaba yo ahí, digo Digo, pinto el coche ¿Cómo revisto esto por fuera? ¿Qué le ponemos? Por cierto, tenemos un búnker Ya sabéis que aquí estuve poniendo losetas ¿Veis? Las losetas Pues crece la... La hierba crece encima Entonces Queda muy mal Queda muy mal Debería de quitar la loseta Y volverla a poner Para que vuelvan a salir Lo que es así Mirad, ¿veis? Entonces esto es muy, muy feo Tener que hacer esto Para quitar la hierba Por cierto, puse... Creo que puse piedras debajo De hecho, aquí, en esta parte de aquí Puse piedras Y... nada No sé Esto quedaba muy bien Muy bonito Estaba trabajando aquí Para ponerlo todo Cien por cien Y... Y nada Que crece la hierba encima, tío No sé cómo No sé cómo solucionarlo Vale, a ver Necesito Revestir esto Pero antes de revestir Voy a hacer Unas cuantas cosas Esta puerta afuera Vale Vamos a Poner unas cortinas Vale No me salen aquí Esto era En... Ventanas y puertas Vale Las que quiero son estas Vale Muy baratas, ¿eh? Vale Las ponemos ahí Esa ya la tenemos Único problema Que hay que comprarlas De una en una Tenemos la segunda Y la última Vale Necesito un suelo Como es para Tipo oficina de trabajo A ver qué suelo Le puedo poner No sé El pino El panel de pino Me gusta Vamos a poner El panel de pino Vale Hasta ahí Este poquito De aquí Y de aquí Hasta allí Vale Ya tenemos aquí El... El tema Del suelo Vale Necesito La iluminación Voy a poner A... Vale Esto lo vamos a vender Eso no lo quiero Vamos a poner El... Los halógenos Que dan Un montón De luz Ahora la cosa Es ponerlos rectos Eso... Eso es lo difícil Ponemos uno ahí Otro ahí Ahí Y ahí Vale Muy mal Parece que no están Esto es muy difícil Colocarlos bien Voy a ponerlos Más menos Vale Este sería por aquí Más menos No Mirad ¿Veis? Me he ido Me he ido de... Ahí Vale Comprar varios Va a haber mucha Mucha iluminación Con esto Vale Vale Esto así Este de aquí Le tenemos que mover Más menos Y este de aquí Le vendemos Vale Necesito instalación Instalación Llave de luz Una Dos Un interior aquí Ah bueno Ya tenía una Bueno Esa la vamos a quitar Esta la vamos a poner Aquí Y esta la vamos a eliminar Toma luz Chaval Me he pasado tres pueblos Se vuelve todo Una iluminación aquí a lo bestia Voy a tener que quitar alguna luz Seguro He metido demasiada luz O eso O pintar con colores Bueno Poner un suelo Que no sea tan claro A ver Suelos A ver el palisandro Vale Con el palisandro Lo solucionamos Vale chicos He puesto este suelo Porque si no Nos quedamos ciegos Con la luz Sigo diciendo Que me sigue gustando más El pino Me gusta la madera Así clarita Pero necesito ponerlo así Porque si no Nos quedamos ciegos De luz Ahora si Ahora tenemos una iluminación Tremenda Una pedazo Iluminación Vale Voy a poner puertas De cristal A ver Instalación Nanananananan Ventanas y puertas Sé que son para sauna Pero Lo quiero así Vale La de la calle Pues también La vamos a poner así ¿Por qué no? Mira Algo diferente ¿Veis? Todo así Diferente Pim pam Todo cristal Vale Vamos a empezar a meter aquí Algunos muebles Necesito Una mesa Bastante buena No Muebles de cocina No Muebles Un escritorio Este está bastante bien El portátil Le vamos a subir aquí Vale Quiero Dispositivos eléctricos Quiero un ratón Voy a ponerlo ahí Quiero Una guitarrita Colgada Aquí Un par de estanterías Bueno Una estantería No dos Una Una estantería La quiero aquí A ver Que le podemos poner Lo que es A la estantería Este trofeo Este le cambiamos Un poquito Los colores Y este Último Vale He comprado este Creo Vale Lo voy a cambiar De sitio Este le vamos a poner aquí El mediano ahí Y el pequeño Aquí Vale La guitarra La vamos a poner ahí Vale Y esta para que no se caiga Vamos a ponerlo Ahí Ya no lo movemos todo Ahí Ahí Y ahí Vale Eso queda bien Así ¿Veis? Ya los colores Cambian Ya tenéis un poquito Aquí de 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 muebles Y ya empieza a cambiar Un poquito La habitación Vale Necesito Sillas Necesito Una silla De oficina La silla De oficina De hecho Voy a vender La pintura Ahí está Toda la pintura Vendida Vale Una entradita Pues sí A lo mejor aquí Me ha entrado una entradita A ver A ver Muebles En escritorio No salía En armarios Vale Tenemos una entradita Ahí Vale Vamos a poner un espejo 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 antiguo Espejo antiguo No Vale Lo ponemos ahí Vale Tenemos la entrada Tenemos aquí La mesa De la oficina Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Un poquito De decoración Así Vale Tenemos ahí Dos rifles Bueno Una escopeta Y un rifle Vale La pistola Pues mira Me hace gracia Así que la pistola La voy a dejar aquí A mano Por si acaso No salen bien Los negocios Y hay que ir A pegar Un atraco Por ahí Vale Tenemos puerta Blindada Comidas Cosas para el Búnker Una gorra Militar Míralo Vamos a poner aquí Así Bueno Como estáis viendo Eh Tonteando aquí Con cuatro cosas Vosotros mirad Como va evolucionando Esto Vale De aquí nada más Del día del padre Hay una guitarra Que si quiero colgar Que la colgaré Justamente Aquí Al otro lado Vale La tenemos así Vale Necesito Una mesa de televisión O esperar Vamos a ir primero Por la televisión Una cosa Lo que hemos visto En la casa de antes Eh Lo podríamos utilizar O lo podríamos encontrar Ese Proyector Esa pantalla Vale Tenemos la pantalla Al aire libre No es lo que busco Habéis visto Un proyector Que se podía encender Recreación Tenemos el proyector La pantalla Al aire libre Mira Esto me hace gracia Yo tuve un saco De estos de boseo Bueno De hecho lo tengo Lo que pasa Que no lo puedo poner En esta casa En esta casa No lo puedo poner Porque Sería un caos Caos No se puede poner Dentro de la casa Que pena Tío Molaría tenerlo aquí A ver Hamacas Grill Proyectores No se Estoy echando un vistazo Pizarra Claro Es que Mira Yo por ejemplo Si tengo una pizarra En el estudio Igual que esta Es idéntica Además Wow Es clavada Yo tengo una pizarra Para apuntar Las cosas Del tema Del estudio De No se Todas las cosas Que tengo que ir haciendo En el canal La voy a dejar aquí La pizarrilla Una caja fuerte Para guardar Esos 600.000 euros Que tengo ya Ahí Bueno Poquito a poquito Esto va Va pintando Ya bien Vale Un felpudo Para la puerta Vale Tenemos un espejo Cuaderno Con recetas Tabla de cortar Libros Un reloj Nunca viene mal Tenerlo en el estudio Para saber la hora Vale Esto nada Vale De esas cosas Nada Con una de altavoces Vale Mira Nos vamos a montar Un centro aquí De entretenimiento Lo primero El televisor Vale Necesito una mesa Mesa de televisión Vale Esto es así ¿No? Porque las puertas Están aquí Vale Tenemos eso ahí Y ahora vamos a poner Dispositivos eléctricos Necesito pues Una columna de altavoces Un par de buenos altavoces Uno ahí El otro aquí Vale Necesitamos Lo que se supone Que es una X-Boss Y lo que se supone Que es una Play 4 Vale Lo tenemos ahí Un router Se le ponemos ahí Vale Necesitamos un frigorífico Para tener algo de bebida Aquí cerquita de De donde estamos trabajando Ahí Valiendo A ver ¿Qué más podemos poner por aquí? Lógicamente Una cafetera Sé que esto no es una cocina Pero bueno Oye Me sirve Vale Una cafetera Un microondas Solamente voy a poner las cosas Que Utilizo En el día a día Para hacer café Y demás Vale Esto así Y ahora creo Que deberíamos de ir A instalaciones Y preparar Un aire acondicionado Aquí Vale Ese le dejamos ahí Ya preparado Para luego instalar Necesito un sillón Bastante cómodo Muebles Sofá Vale El más caro Del juego Creo que es Este o este Este Vale Esto aquí Para ver la televisión Necesito Una mesa pequeña Vale Un momentito Tenemos que ir A otros Eso ahí Bien Continuamos aquí En otros Tengo que buscar Dos cosas Vale Vale Un par de tacitas Necesito La papelera Y esto está En la parte de arriba Para una papelera Para tirar Lo que no me sirva Oye Ya empieza a parecerse Algo interesante ¿Eh? Esto ya empieza a ser Algo Curioso No sé No sé si una Alfombra Pegaría No sé Es que con las Alfombras Yo soy Muy exquisito En tema De que Sean de un color Específico Y demás Vale Vale Más o menos Ahí Oye Esto ya empieza A pintar bien Falta de hacer El baño Falta de hacer El búnker Que luego Ya aquí En el búnker Bueno pues Tendremos que darle Caña a construir algo También por aquí Pero Más adelante ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer Por aquí? Vale Vale Tres plantitas No sé Chicos Yo creo que esto Marcha bastante bien Poquito a poquito Vamos a ir solucionando Pues El resto de cosillas Que queden por ahí Pero de momento Muy Muy guapo Está quedando Tenemos este cuadro ¿Es chiquitín o es grande? Bueno Chiquitillo Lo vamos a poner aquí No está mal No está mal Bueno Lo vamos a dejar por aquí Chicos He trabajado bastante Aquí en el estudio Hoy Son 50 minutos casi Y Deciros que en el próximo vídeo Bueno Montaremos ya el aire acondicionado Y echaremos un vistazo A ver que trabajo Podemos hacer Así que si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.